La Derrota Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no pedir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no pedir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Le hice una traición a quien amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota